En el sur de la provincia el tema de la seguridad es clave. Bueno, el tema comercio es a lo largo de toda la provincia, lo que han pasado los comerciantes con los cierres en la cuarentena, la verdad que la han pasado muy difícil, los gastronómicos, los que tienen gimnasio. Y en la parte norte siempre es el tema de salud, el acceso a la salud en las pequeñas localidades que tienen que recorrer muchísimos kilómetros en rutas que están en condiciones horribles hasta poder acceder a un hospital. Así que, escuchando a la gente y a través de todas las problemáticas, como lo vengo haciendo hasta ahora, ingresando proyectos, que es mi labor como diputada. ¿Qué te llevó a unirte a Juntos por el Cambio a México? Bueno, los mismos valores. Yo a Federico lo conozco desde mi lucha por las dos vidas, él, como sabemos, es celeste. De hecho, nuestra lista hoy es toda celeste. Y a partir de ahí, conversaciones y nos unen los mismos valores y querer sacar o que se termine el kirchnerismo de una vez por todas y que empecemos a estar ocupando las bancas, gente con valores, con ganas de que la educación sea un tema principal, con sacar a los corruptos que se postulan en el poder para limpiar sus propias causas judiciales. Bueno, todo eso, con Federico, queremos representarlos a los santafesinos y a los argentinos del Senado. ¿Qué trabajo hay para hacer en el Congreso de la Nación para la provincia? Bueno, el trabajo que no están haciendo nuestros senadores actuales. Hoy vemos que se votan leyes que atentan contra la provincia de Santa Fe y nuestros senadores que son desconocidos para la mayoría de la gente porque siempre me tomo el trabajo en las recorridas o en las instituciones preguntarles quiénes son y la gente no sabe quiénes son. Y hace un par de semanas votaron la ley de biocombustible que perjudica a la producción de la provincia de Santa Fe. Entonces tenemos senadores que no nos representan, por eso con Federico queremos ir a poner la voz que le está faltando a Santa Fe para defender lo que a la provincia le pasa. Al igual que la provincia, en Santa Fe encontramos diferentes realidades. La que es del noroeste, por ejemplo, la que es del noreste. La realidad del espacio público es muy anárquica, el espacio público está muy venido a menos, falta iluminación, falta desmalezamiento, falta mantenimiento de la ciudad. Ni hablar del estado de las calles. Seguiremos recorriendo la ciudad junto a Amalia, junto a Federico, junto a Luciano Laspina, Gisela Scalia, Jorge Forí. Y recalcar también que lo que nos une son los valores que la batalla al kirchnerismo se gana en todos los frentes, en el Consejo, en la provincia, en la nación.